Mala suerte Debo encontrarte en mi camino Y entregarte sin medida al corazón Que mala suerte haber confiado en tus palabras Pues hoy no sufriría porque tú te vas con él Y no estaría maldiciendo mi destino Pero de una cosa así estoy seguro mujer Cuando él ya no te quiera Como yo te quería Cuando él ya no te bese Como yo te besaba Cuando él no te acaricie Como yo te acariciaba Me vas a recordar Cuando él ya no te quiera Como yo te quería Cuando él ya no te bese Como yo te besaba Cuando él no te haga el amor Como yo a ti te lo hacía Me vas a recordar Y será tu mala suerte Sé que el tiempo va cambiando los papeles Y muy pronto de ti me he de olvidar Pues un amor como el tuyo en la vida Solamente se lo puede soñar Que mala suerte haber confiado en tus palabras Pues hoy no sufriría porque tú te vas con él Y no estaría maldiciendo mi destino Pero de una cosa así estoy seguro mujer Cuando él ya no te quiera Cuando él ya no te bese Como yo te besaba Cuando él no te acaricie Como yo te acariciaba Te vas a recordar Cuando ella no te quiera Como yo te quería Cuando él ya no te bese Como yo te besaba Cuando él no te haga el amor como yo a ti te lo hacía Me vas a recordar y será tu mala suerte